Música 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 ¿Cuántos colores? Música Rojo y verde, blanco Rojo Música 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 Buenas tardes no porque te están llegando a una casita que vaya a urinar dentro de la casita hay que decir los secretos si no que voy a que tocabisco tocabisco estoy diciendo en secreto si lo da cuando? que horas? si mas? no tengo nada no lo van allá no lo van allá no lo van allá ya pasaron todos? no lo van allá no lo van allá no lo van allá si sin asi se salió corriendo ¡Suscríbete! 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 ¿Es el cabello ya? ¡Adiós! ¡Ah! ... ahí va a agarrar la bombada creo ¡Con la moma! ¡Que venga apaga un poquito la punta para fuera! ¡No se está donde viene la luz! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!